Tú te crees que eres muy grande y estás cerquita del cielo y aunque en paz te interesante se te está viendo el plumero me pides que no me vaya y pese a ver tus obsesiones de tus gestos, tus palabras me da igual que me presiones tú no me obligas a nada, no, no me das miedo, no no te voy a tener, yo por la piedra no paso ni una sola vez, no no aguanto más, me voy, donde me quieran bien solito me perdiste, solita me escapé, no, no me das miedo Si me ves muy gaditana, me pides disimularlo y si es tan pos cara a cara, bloqueado es exagerarlo te acercas solo a escondidas y me dices susurrando que puedes cambiar mi vida no sigas amenazando que ganaré la partida yo no me das miedo, no, no te voy a tener, yo por la piedra no paso ni una sola vez, no no aguanto más, me voy, donde me quieran bien solito me perdiste, solita me escapé, no, no me das miedo, no no me das miedo, no, no te voy a tener, yo por la piedra no paso ni una sola vez, no no aguanto más, me voy, donde me quieran bien solito me perdiste, solita me escapé, no, no me das miedo yo no aguanto más, me voy, cuando te campes cae en el